Es mejor reír, recordarme así, es la forma de irme más feliz Con todo lo que compartimos, los momentos que vivimos, nada nos va a separar Porque se abrieron los caminos desde el día en que elegimos ir a verte más allá No es un adiós, crecer los dos, es solo dar un paso más Y por eso no te digo adiós, nunca más Un camino sin final, que te lleva a la verdad, tiene mil flores y piedras que cruzar Algún día es el lugar, sé que tu alma encontrará, y el secreto al fin sabrás y es amar El abismo cruzarás, por un puente de cristal, y los ángeles sus alas te darán Y por fin comprenderás, cómo es la libertad, cuando el universo puedas alcanzar Para mirar, estoy listo, para soñar, estoy listo, para sentir, estoy listo, y para amar Estoy listo, para ir, hay que aprender a compartir, los sueños que hay en ti Estoy listo, junto a ti, todos vamos a llegar, y juntos caminar, ya estamos todos aquí Estás lejos de casa y quieres volar, pero no hay señales y no te animas No existen recuerdos, en el corazón, pero hay una canción que no olvidarás nunca El mundo es diferente, y no entenderás, que hay otro donde existe toda la verdad Te busco y te digo, que debes volver, porque hay un gran amor que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me llamas estaré, si me buscas seguiré, si me callas gritaré Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Es un lugar sin nombre y te perderás Nadie lucha por nadie, no les importarás No hay manos que ayuden, no hay manos que ayuden, pero llegarás Porque hay una canción que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me llamas estaré, si me buscas seguiré, si me callas gritaré Estoy aquí otra vez 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 Si me esperas volveré Si me llamas estaré Si me buscas seguiré Si me callas gritaré